... Bastante contenta por el triunfo obtenido el día de ayer Se trabajó duro, se vino trabajando duro con las chicas Y gracias a Dios se dio el torneo para nosotros Un rival que complicó, inclusive les ganó un set ¿Cómo viviste tú el partido? Bueno, bastante emocionada por el partido También bastante preocupada por el set que perdimos Porque íbamos adelante nosotros ganando el segundo set Hablarles con las chicas para poder remontar el tercer set Y poder salir a irosas, no como en este partido Si bien es cierto, nosotros jugamos un primer partido Para ver en la serie quien quedaba en primer y segundo lugar con San Martín Fue bastante duro porque ganamos un 3-2 Entonces este partido de la final iba a ser mucho más duro todavía Y bastante preocupada porque la manera de cómo afrontar Iba a ser totalmente diferente el partido Y no hay tiempo para celebrar, ¿no? Porque han campeonado ayer y ya están entrenando hoy día Bueno, sí, el deporte es así, no hay tiempo para celebrar Como dices tú, ayer ha terminado la liga juvenil Y el día de hoy pues ya las chicas que son convocadas a mayores Ya empezaron los trabajos también el día de hoy con mayores ¿Cuál es su opinión del campeonato juvenil? Ha estado muy parejo, ha tenido equipos muy buenos Buenas figuras, buenas chicas ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sí, el torneo ha ido creciendo poco a poco Ahora último este equipo, este torneo juvenil Hay chicas que están en selección y hoy han estado en selección Entonces se ve un torneo bastante bonito, ¿no? Para que la gente vea también que las chicas van avanzando Y el trabajo que vienen haciendo las que están en selección Y cómo ha evolucionado de un tiempo ahora, ¿no? ¿Cómo es tu transición de vivir el partido desde afuera? Ya no desde adentro, ¿cómo va eso? Bueno, sí, es totalmente diferente Estar dentro del campo es otra tranquilidad, es otra visión ¿Qué fuera del campo? Porque fuera del campo como entrenador Uno tiene que estar pensando en todo momento ¿Qué opciones? Darle a tus jugadoras dentro Para que ellas puedan salir y solucionar, ¿no? En cambio cuando tú estás dentro del campo Estás más preocupada con tus compañeras Y el entrenador es el que hace todo el trabajo fuera Se vive más intensamente de afuera, creo Es más un dolor de cabeza, me parece Sí, como dices tú, se vive más intensamente Porque hay que estar pensando y hablando también con los asistentes Para ver de qué manera podemos cambiar el equipo en el siguiente C O de qué manera podemos ir saliendo Pues cuando caemos en esos vacíos durante el partido ¿No? Para poder solucionar y dar las indicaciones a las chicas en el momento del tiempo ¿Cómo es el futuro de tus chicas? Bueno, un futuro bastante bueno, como te digo Varias están en selección Tratamos nosotros de alimentarlas a ellas Porque también aporten selección Y ojalá que ellas capten la idea, ¿no? Y que vengan trabajando y se entreen Y poco a poco vayan también saliendo adelante Y en este equipo, en el equipo de mayores Hay siete, ¿no? Un número importante de jugadoras Que van a participar ya en una liga mucho más competitiva Exactamente Ya les hemos hablado ya de que La liga juvenil a la liga de mayores Es totalmente diferente Y es más duro que ahora el torneo juvenil Entonces solamente falta la entrega de ellas Para poder afrontar Y pueden estar peleando también el titularato Dentro del equipo de mayores Tú, en el equipo de mayores Estás de asistente Ya no de jugadora Por más de que, tengo entendido Que te molestan Que te siguen pidiendo No como jugadora Tú ya no quieres eso ¿Lo descartas 100%? Bueno, ya creo que es Ya es momento de dar un paso al costado ¿No? Y hay chicas ya que Que pueden asumir Que pueden afrontar Y es el tiempo también Que ellas ya tengan también La responsabilidad de estar en un equipo de mayores A mí me pican los pies Para entrar dentro del campo Por ahí, a veces me meto A hacer un poquito de trabajo Pero creo que ellas También tienen ya Que asumir ese rol ¿No? Tienen que asumir el rol dentro del campo ¿Y tú como asistente del entrenador? ¿No? Aprendiendo, me imagino También captando un poco De todos los trabajos del entrenador Bueno, sí Como entrenadora Como te digo Es totalmente diferente A la visión de una jugadora Dentro del campo Gracias a Dios Estoy con buenos entrenadores Tengo que aprovechar al máximo Ahorita el trabajo Que estoy teniendo con ellos Y alimentarme de ellos ¿No? Para de aquí a un futuro Yo darle los conocimientos también a las chicas Te pregunté si está descartado 100% y me la toreaste No me dijiste No me quisiste decir Me dice entender que no Pero percibo que no está descartado El 100% No, sí Hasta al 100% De que yo no voy a pisar el campo O sea Me vienen diciendo Las chicas también Me vienen diciendo De que las apoye Y que siga dentro del campo Pero como te digo Creo que es la oportunidad A las chicas Que ellas asuman el papel ¿No? Es bastante duro para mí Dejar de jugar Porque estoy acostumbrada a esto Bueno Es mi pasión Pero creo que ya es hora ¿No? De dar un paso al costado Es una opinión mía Pero yo soy muy madura Tu opinión Y seguramente tienes mucho que aportar También desde afuera ¿No? Bueno, sí Desde afuera Tengo bastante pues ¿No? Que indicar a las chicas Y ojalá que ellas Capten también la idea Y capten también las indicaciones Que uno le da Y uno les aporta a ellas Para que ellas vayan creciendo ¿Quién es la persona Que más te molesta Para que juegue? Bueno, todas En realidad son todas ¿No? En realidad son todas Las que vienen tía Como ellas me dicen tía Por favor Tienes que estar en el campo Que sea Pero no, no, no Ya no voy a pisar He dicho que no voy a pisar el campo Ganás llorar inclusive Bueno, sí Porque imagínate ¿Cuántos años he venido Pues, no En este deporte Y ir saliendo poco a poco Porque cuesta también ¿No? Cuesta tener la idea De que ya no voy a salir al campo De ver a las chicas Entrenando Y jugando Pues cuesta la idea De no estar dentro del campo Te agradezco Sara ¿Quieres conseguir más títulos Como entrenadora Que como jugadora? La última que te pregunto Bueno, sí Ya es mi nueva faceta Espero que se vayan dando Poco a poco el título Gracias a Dios Este año he obtenido dos Uno en menores Y ahora en juvenil Y vamos a ver más adelante Pues como Como se va a dar Bien, el Géminis Es como mi familia Yo feliz de haber regresado Como en casa Pues, ¿no? Siempre me sentí como en casa Igual ahora que he regresado La verdad que hasta hace un ratito Hemos hablado con Sara Joy Y me decía No voy a volver Dice que ustedes Como que lo tratan de convencer ¿Así es así o no? Sí, claro Queremos que ella juegue Porque todavía puede Pues, ¿no? Ella dice que no Pero por ahí la molestamos Para que Entre a hacer por ahí Un ataque, un bloque Pero no, dice que no Vamos a ver si de verdad No va a jugar ¿Cómo va la preparación Para ese inicio de campeonato? Que ya estamos Acá nomás Muy cerca Mediados De este mes Con el profesor Queiro ¿Dije bien el apellido ¿Cómo va la preparación Con el profesor? Bien Bueno, con el solo tenemos Desde octubre Pero la parte física La venimos trabajando Hace cuatro meses Y se complementa ahora Con lo técnico Pues, ¿no? Un poquito de repente La dificultad del idioma Pero ahí Tratando de De entendernos ¿No? Él a nosotros Y nosotros a él Pero trabajando bien El lenguaje verbal Si se puede complicar ¿No? Pero el lenguaje del volei Es uno solo Sí, claro Pero hay palabras complicadas El profesor dice brincar Y brincar para nosotros Es saltar Para ellos es jugar Claro Entonces por ahí A veces se confunden ¿No? Pero ahí tratamos De entenderlo ¿Qué decir de la liga? ¿No han habido Diferentes jales Hace una liga competitiva ¿Tú cómo te la imaginas? Sí Yo feliz De que haya competencia A nivel de clubes ¿No? Porque siempre Que campeonen Los mismos equipos O que por allí Siempre las mismas jugadoras No Feliz de que siempre Estén las menores O juveniles Entrando al equipo De mayores Que es lo importante Porque de allí Sale para la selección ¿No? Me parece bien Las menores han campeonado Las juveniles también ¿Les han metido Algo de presión A ustedes o no? La presión no Sino que siempre Están las ganas De querer campeonar Pues ¿No? Para eso trabajamos tanto Para eso trabajamos duro Para campeonar Siempre nuestra meta Es campeonar ¿Cuáles son las rivales A vencer Cresto? Todos Al menos para mí Todos No hay rival débil Rival fuerte Todos Tenemos que ganarle Cuando el árbitro pite Que se acabó el partido Y que nosotros ganamos Ya felices Así honestamente No ves a ninguna Competencia directa Así por ejemplo No sé La Vallejo San Martín Equipos que vienen Siempre punteando No claro Vallejo San Martín Como tú dices Pero todos Para nosotros Son rivales A luchar Para ganarles No porque de repente Hay un equipo Que por allí Recién sube Que no quiere decir Que sea débil No Para nosotros Todos los equipos Son fuertes Bueno una curiosidad Acaban de terminar De entrenar ustedes Están entrenando Alianza Lima En la misma cancha Tú puedes ver Su entrenamiento No de repente Saludó a alguna chica ¿Cómo se convive? Es normal Nos conocemos El voleibol es chico Todas nos conocemos Hay chicas que han estado En Alianza De repente en Géminis En el Divino En la Vallejo Todos en el voleibol Nos conocemos Por ahí que de repente Ha habido un entrenador Que dice No, no pueden ver Mi entrenamiento Si ha habido Pero de ahí No hay problema